Y yo, 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 y yo Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' ya molestar Sin tu mirar pudiera yo fingar que tú conmigo quisieras cesar Momento tan fino, con el letro latino, mami vente conmigo Yo, 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 con esta letra de amor, amor, te ruego y te pido perdón No soy tan malo como tú piensas por Dios Bailamos esta canción tú y yo Y yo, 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 y yo